8 de la vena con 33 minutos. Continuamos en esta emisión matutina del sistema de noticias Tlaxcala y esta mañana es un gusto saludar a Edmundo Martel Ruiz, psicólogo del Centro Integral de Salud Mental y Atención a las Adicciones. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Elvin, a darnos en torno al Día Mundial de Salud Mental. ¿Cuándo se conmemoró, se celebró este día? Bien, bueno, buenos días tengan todas y todos en casa. El 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud designa este día para celebrar y conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. Esto con la intención de voltear a ver nuestra salud mental, concientizar y sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene la salud mental en los seres humanos. Un tema, sin lugar a dudas, muy sensible. En el caso de Tlaxcala y en el marco de esta fecha, ¿se realizaron algún tipo de actividades? Así es. La Secretaría de Salud, por medio de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Atención a las Adicciones, conmemoró esta fecha tan importante, haciendo un evento estatal en el municipio de San Luis Tecopilco, San Lucas Tecopilco, específicamente en el plantel de CECITE, en donde a las y los adolescentes se les informó los factores de riesgo y cuáles son también los factores de protección para el cuidado de la salud mental y poder obtener un óptimo estado, que consiste en muchos de los factores, tanto en aspectos emocionales, físicos, psicológicos, sociales, que a veces, muchas de las veces, se pasa a desapercibir la importancia del cuidado de estos mismos. Y además de las actividades que se desarrollaron esta jornada en la institución educativa, de manera permanente, el sector salud, en el caso de este centro integral, de Sompantepe, como el de Apisaco, como las propias unidades médicas o los hospitales, de manera continua se desarrollan actividades en torno a este tema, de salud mental. Así es. Como bien lo comentas, en estos sismas, Sompantepe, Apisaco, y en todas las unidades de atención médica de primer nivel y segundo nivel, hay áreas específicas de salud mental en donde se está promoviendo continuamente los cuidados y promoviendo conductas saludables que tengan que ver relacionados con el cuidado de la misma, ya que consideramos que es una de las áreas importantes a atender. Ya nos dice por ahí la Organización Mundial de la Salud que para el 2020, la segunda causa de enfermedades van a ser los trastornos mentales en la población a nivel mundial. Entonces, pues, de ahí es el cuidado que tenemos que tener y la atención de la misma. Oye, ¿a qué se refieren en función de los cuidados y conductas saludables? Para quienes nos están viendo y escuchando, para nosotros mismos, ¿cuáles son estos cuidados y estos conductas? Bien, muchas de las veces la dinámica que tenemos del día con día, la misma inercia en la que nos sumamos, pues, está llena de estrés, de mucha tensión, de una alimentación inadecuada, ¿no?, improvisada. Y esto, al hablar de conductas saludables, pues, es tener claro el darme tiempo en el transcurso de mi día, día con día, pues, a una alimentación balanceada, hacer ejercicio, tratar de evitar situaciones de estrés, manejarle la frustración. Son cosas que, obviamente, y lo digo obviamente, no se aprenden de la noche a la mañana porque es algo que vamos adquiriendo, pues, a lo largo de lo que vamos desarrollando en las diferentes etapas del mismo. Pero el promover esto, el hacer notar que es importante el hacer ejercicio, el saber trabajar mis emociones, el identificarlas, el exteriorizar lo que estoy sintiendo y estoy pensando, ¿no? El hacer esta higiene mental es recomendable y es lo que se sugiere. Oye, quienes nos están viendo y escuchando, perdón, y estén interesados en este tema, ¿cómo es la dinámica de atención de los centros integral de salud mental y atención a las adicciones? Es decir, ¿la población en general puede acudir directamente a este centro o cómo es que canalizan a los pacientes? Así es, dentro de la atención de las unidades de primer nivel, los médicos y las médicas están capacitados para poder detectar sintomatologías que nos arrojen problemas o desarrollar trastornos mentales, como son episodios ansiosos o depresivos, por medio de pruebas que se tienen en las unidades y pueden referir a estos centros integrales de salud mental, o en su caso, instituciones educativas, por medio de la referencia en las áreas de orientación vocacional o perfectura, se refieren a estos lugares, o la población tiene la libertad y el derecho de poder asistir de forma voluntaria. ¿A dónde poder comunicarse para mayores informes? Bien, en el Sisma Zompantepec tenemos el 41-716-25 o 41-806-90, o en su caso, en la Coordinación Estatal de Salud Mental y Atención a las Adicciones, que es el 46-210-60, con extensión 80-73. Perfecto, ¿algo más que quieras agregar para finalizar? Pues promover entre la gente joven, estas conductas saludables, el hablar en el momento indicado, puede resolver algunos conflictos o prevenir algunos conflictos más adelante, en donde pareciera que son parte de la cotidianidad, pero no lo es así, hacer mucho caso de nuestro cuerpo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo y pues resolverlo, no esperar a que se acumulen y ya cuando revienta, pues realmente no sé cómo reaccionar, ¿no? Y es cuando veo que el problema ya es serio. ¿El llamado sería acudir a estas unidades médicas o a los centros? Al acercarse a la Secretaría de Salud y a los servicios de salud mental que tiene, acercarse con los expertos, ¿no? En el sentido de que me pueden orientar, me pueden contener y me pueden dar opciones, diferentes opciones, para poder solucionar las problemáticas que tengo. Perfecto, pues ahí está la información del psicólogo Edmundo Martín. Muchas gracias por dar la información en tu entrevista. Buenos días. Muy buen día. Gracias.